Y ustedes lo que hacen es discriminarla y yo les voy a meter una demanda a ustedes, ¿no? A mis hijos ya la discriminaron en la escuela, la discriminaron en el club, en la calle, yo hace mucho de esto, ¿sabés? ¿Vos crees que exagero? No, no exagero, ¿eh? Al principio te agarra como una cosa de instinto de defenderla, ¿no? Y a veces entonces eso te hace pisar el palito y justificar a los hijos de puta. ¿Los hijos de puta es por mí? No, 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 los hijos de puta son los que te hacen mentir a vos, los que hacen que vos me mientas a mí. Si Argen Life como empresa decide políticamente discriminar, eso es una decisión y eso nos convierte en hijos de puta, esto es así. Sí, sí.